Quiero agradecer a mi lista primeramente a todas las personas que estamos luchando en esta lucha de participar, como todos los padres creo que nos merecemos la oportunidad de trabajar en cualquier cargo como en el centro educativo. ¿Qué ha pasado con ustedes? En primer momento creo que no iban a participar en estas elecciones y se ha publicado un nuevo cronograma. Así es, se está reprogramando y reprogramando las elecciones y como vuelvo a decir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo creo que los documentos que nos acreditan hablan por nosotras. ¿Usted tiene documentos que le avalan que sí pueden participar? Así es, exactamente. Número uno tenemos documento y número dos vamos a pedir el apoyo de los padres de familia de nuestra institución educativa, nuestra señora del Carmen. ¿Cuáles eran las objeciones que le presentaban a su lista de usted? Eran varias. Tuvimos que cambiar en primera esto al vicepresidente por un motivo que no corría, al igual que con mi tesorera en lo actual. No manifiesta que nos han podido trabas, o sea, no es un traba. Nos han puesto como cinco trabas en las cuales he saltado la valla, he luchado, hemos trabajado, hemos coordinado, hemos correteado para conseguir el propósito. Y yo creo que nada me hace retroceder. ¿Y ahora sí están aptos para participar? Exactamente. Estamos aptos para participar. Tengo todos los documentos en regla. Bueno, y quisiera mencionar el plan de trabajo que tenemos, ¿no? Tenemos varios sueños, varias propuestas, y uno de nuestros objetivos principales es programar charlas para los alumnos, ¿no? Bueno, sobre varios temas, y que ahorita son temas muy interesantes, yo creo que son temas que van a sobresalir en la salud mental y emocional de nuestros jóvenes, ¿no? ¿Quiere decir que está asegurada su participación ustedes en las elecciones? De todas maneras, no hay forma de decir que no voy a participar, voy a participar, como yo le dije al señor Sánchez, al comité electoral, ellos tendrán en su momento que dar su descargo al centro educativo, ¿no? A los padres. Bueno, vamos a conversar también con una de las integrantes que va en la lista, pero con el cargo de tesorera. ¿Algo que señalar acerca de esta elección que se aproxima? Claro, ante todo, muy buenos días, señor periodista, sí. Nosotros estamos llanos a trabajar, llanos a luchar, y, o sea, por cien mil trabas que nos han puesto, ¿no? Nosotros tenemos metas, tenemos en mente un proyecto que queremos lograr salir adelante, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Y tenemos, pues, miras de que el colegio cambie en muchos aspectos, porque nosotros queremos dar un cambio, ¿no? De lo que hemos visto tantos años el señor en el poder ahí, he visto que no hay cambios, ¿no? No hemos visto, nosotros como padres de familia, entonces hoy nosotros, sí, vamos a participar, estamos llanos a eso. Entonces, por más que ellos digan de repente que no tenemos lo otro, esto, pero no, nosotros hemos dicho, los padres de familia son los principales, ¿no? Ellos van a ver nuestro alabón, nuestro trabajo, entonces, ¿qué más, no? Tenemos, creo que nosotros somos conocidas en Guaral, somos luchadores sociales, entonces, creo que eso, la gente, creo, nos conocen, ¿no? Entonces, nosotros vamos a luchar para seguir adelante, ¿no? ¿También tiene que ver algo con su participación en ustedes? ¿Ya superó ese problema? Sí, de todas maneras, pero, sin embargo, nosotros vamos, estamos llanos, vamos a participar y vamos a seguir luchando por esto. Nosotros, como yo le recalgo de nuevo, tenemos metas.